Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Alex M. Pedro 2 y hoy os traigo por aquí un videazo porque esto me lo habéis pedido mucho en los comentarios y tenía ganas de hacerlo para cambiar un poquito el tema en vez de dejar en plan de los futbolistas a un lado hoy vamos a ver el partido de Argentina contra Colombia en la Copa América del 2019 no sé por qué me lo habéis pedido mucho en los comentarios tampoco he visto de lo que pasó, ni quién ganó si hubo jaleos, si hubieron golazos, si no sé qué pues por eso me ha apetecido mucho grabarlo porque así también poder cambiar un poco el contenido ya que hace tiempo que subí un video de reacción a un partido al mundial 2010 que ganó España y digo bueno va, otro partido estuvo bastante bien el video, fue dinámico y tal pues hoy os lo traigo de nuevo si queréis que reaccione a vuestro partido favorito lo único que tenéis que hacer es suscribiros y dejarlo abajo en los comentarios y yo lo leeré, os diré ok, me lo apunto y en dos videos así os lo traigo es muy muy sencillo, es muy muy sencillo así que ahora sí que sí gente, vamos ahora con el Argentina vs Colombia de 2019 vale, se están saludando aquí los jugadores, mira James Rodríguez qué grande James, qué grande eh, tengo un reaccionado por ahí, por si lo queréis veré por ahí arriba creo, supongo que os lo dejaré James, ese es Jeremina está, mira, el cuadrado qué grande cuadrado hostia, el Kun Agüero, es buen video para reaccionar, tío ay, Messi Falcao Messi Falcao ojo que esto empieza, eh ojo que esto empieza, primera jugada vale, buena hostia, que pase ¿seguirá el Kun o Messi? uuuh como lo ha despejado, eh dios uy, Messi ha intentado el pase ahí entre líneas bueno, a ver si os digo falta, ahora sí no, que no la caga, eh ah, vale es para juego, ¿no? loco, ¿qué hace? ah, vale esto ya lo vi le accionando de de Ospina que un poco más se mata Agüero huela, chaval creo que eso puede llegar a ser falta, eh, creo creo que es falta eso entrar así aunque no le haya dado es que, tío le da al Kun Agüero en la cabeza que el Kun Agüero mide metro y medio, tío Ospina le pega una patada y le arranca la cabeza, tío además, hemos visto que Ospina está loquísimo, tío está loquísimo me flipa Ospina ¿ese quién es? ¿quién es ese? parecía manos, eh aunque creo que lo ha dado con el pie córner la despeja, bien ¡ojo! uy, digo que marcan el derrabote no, no él ha bloqueado mierda ha bloqueado mierda qué grande el portero el 20 islo, isloche oh, que ah, vale, vale nada, nada, nada bueno algo es algo hostia qué buen cambio ha hecho, tío creo que fuera juego, eh da igual va a ser muy, muy largo, tío ay, que se nos va a faltar ah, no a ver que habían hecho un cambio o algo Falcao y el otro ¿quién es? hostia, que le ha metido un codazo un manotazo loco, tío el aficionista loquísima, tío oh, qué centro va, córner hostia, que mal despeje va, ahí va ahí va una cuenca Agüero ojo uy, 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 uy si se llega a meter bien por ahí hostia, lo voy a cagar, hermano no sé qué ha hecho ahí el defensa pero él ha cagado ¿quién es el portero? el de el de Argentina, tío que no sé quién es a ver bueno, si ha sido carga o tenía otro super vertido también, me sé ahí no lo he visto bien pero es muy bien sacada este tío hubo un lado con la rodilla vamos qué buena ay, la bloquearon tío, la bloquearon uy, está todo el mundo serio ahí ah, el Di María pegale, tamo paso a cuenca a tomar por culo ese laido Dios, ¿qué hace? ¿habéis visto el el efecto hacia afuera que ha hecho? ay, nada sin peligro ahí se ha acabado en la media partida bueno, ha estado ahí intenso han tenido ocasiones Colombia ha tenido muchas más pero igualmente ahí están igualados córner sí, Argentina como que se está relajando ahí demasiado tío, no qué cojones ha habido tres rebotes ahí bloqueo de ahí de Messi hoy los los centros de los dos equipos un poco mal cuadrado ahí cuadrado ahí en el suelo tío grande espina grande no vale, vale Dios ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace el loco? vaya vaya patada pero tú también has exagerado que a mí también me han pegado patadas así sin valor y no se roda tanto hostia menudo misil hermano y se le fue a cuenca Messi ¿se quién es? se lo hace córner ¿quién es? es el tres ay el pase era bueno en verdad el pase era bueno ay qué caño por Dios menudo caño por Dios menudo caño tío el otro lo ha dejado en plan qué cojones qué pasa qué pasa que se quejan que ha pasado tío que me he perdido 163 a ver aquí entonces ¿quién va a ganar tío? es que parece que vaya a ganar Colombia porque ataca más pero Argentina está teniendo también unas muy claras tío hostia ojo 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 es que se matan madre mía Dios están picados ya están en plan a la mínima que te tocan ya te pego una hostia están así ojo a este vídeo que río que ya lo vi en la que falló Messi claro en el racionador de Ospina se vio como la falló Messi sí es muy buena parada tío es muy buena parada es muy buena parada el centro es bueno el remate es espectacular y pues la parada es más de lo mismo increíble pero después Messi oh hermano que que puto golazo que puto golazo quien es ese que lo reacciono quien es ese hermano vaya golazo tío uff menuda folla seca Dios la 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 mago increíble y la definición espectacular tío porque ha metido zambombazo seco ahí buah vaya golazo hermano he hecho con la cosita de colar el Barça que ya venías tú de Colombia y en el Barça creo que nadie bueno de Argentina trae esta Messi pero tío vaya golazo tío uy 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 como iba eso Dios están cagadísimos los argentinos ahí estaban en plan puta vida que bien hecho hoy el Censa este creo que también lo vimos en el reaccionado en el de en el de espina bueno también para que bueno más 10 de cabeza un poco complicado guayla que vida ese ese era Dubán Zapata o sea hermano pero el el centro buenísimo tío super fuerte y Dubán que creo que es Dubán ha estado super rápido ha estado muy muy rápido Dubán mira que van con la camiseta con la escuela del Barça ha estado muy muy rápido que coño me le envió un WhatsApp ha marcado Dubán ¿no? ha sido Dubán si ese es Dubán creo si si este que cojones esto eh ah vale esto es las estadísticas vale 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 bueno gente eh acabamos de ver el partido si porque es el partido si un partidazo ha estado hoy bastante igualado hasta que al final Colombia ha sentenciado con el primer gol y ya Argentina se ha ido en plan como que sabes cuando ha marcado un gol es de tanto estar igualado al final el gol se jode mucho y después al rato han marcado otro y ya han sentenciado ya directamente es un partido guapo se han pegado ahí buenas hostias y bueno si queréis que reaccione a más partidos en vez de a jugadores nada me lo podéis abajo en los comentarios y os suscribís y ahora sí que sí gente nos vemos en un próximo vídeo adiós chau